Como usted ha marcado, yo creo que los principales también responsables en la prevención somos las personas adultas. A lo mejor sentimos que, claro, como la pandemia ya ha terminado, abandonamos por completo los protocolos de bioseguridad, pero hay casos activos de COVID-19, inclusive la semana pasada entiendo que ha habido una persona, un deceso por COVID-19 en Santa Cruz. Esto puede generar que de alguna manera contagiemos a los chicos, a las niñas, a los niños. Estos al volver al colegio puedan generar como un rebrote de esta enfermedad. Entonces, la prevención y los cuidados de alguna manera no los debemos abandonar, especialmente ahora que todavía tenemos frentes fríos en diferentes zonas del país, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que en términos de prevenir de una infección respiratoria aguda y en particular de la COVID, de la influenza, es vacunándose. La vacuna evita que uno se contagie y si se contagia, uno cursa la enfermedad de manera benigna. Pero si no está vacunado, las probabilidades de complicarse con diferentes problemas de su salud, la persona, son muy altas, son muy altas. Bien. Además de la vacuna, el mantener las medidas de bioseguridad es otra medida que debe todavía mantenerse esperando lo que suceda el 31 de julio. Bien. Ahora, doctor, muchas veces se trata de generar en la población mayor información, se les repite que tienen que ir a los centros de salud a colocarse las vacunas y empiezan a surgir cierta información que aparentemente inclusive reciben en ciertas postas de salud, como por ejemplo, no se ponga las dos vacunas hoy, cómo se va a poner el mismo día influenza y COVID. Hoy pónganse influenza y la próxima semana le ponemos el refuerzo de COVID. Esto ya está por ustedes verdaderamente instruido y el personal capacitado. No hay ningún problema de que las personas se pongan en combo las dos vacunas, ¿verdad? Mire, por varias semanas, se ha dicho por los diferentes medios, nuestra ministra lo ha anunciado en reiteradas oportunidades también, de que uno se puede vacunar el mismo día contra la influenza y contra la COVID. No hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación. Uno se puede vacunar sin ningún riesgo. No hay ningún problema.